... Nos hubiera gustado que esta convocatoria de prensa... ...pues hubiera sido para... ...para felicitarnos todos y decir que mañana... ...se produce el traslado a la Escuela de Peritos... ...estamos aquí representantes del Instituto Santa Ingracia... ...presidenta del AMPA, representantes de los alumnos... ...y representantes de los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas... ...y como os decía, no es el motivo por el cual estamos convocando... ...la rueda de prensa para felicitarnos, sino todo lo contrario. Esta rueda de prensa es para comunicaros que desde este momento... ...para haber celebrado una asamblea recientemente... ...tanto la Escuela Oficial de Idiomas como las comunidades de aprendizaje... ...de Santa Ingracia, hemos analizado lo que ha estado ocurriendo... ...en los últimos tiempos y tomar algunas decisiones importantes... ...porque vemos que el traslado se está dilatando excesivamente en el tiempo. Aprovecho la ocasión para responder a ciertas declaraciones... ...que han venido por parte de la señora delegada Anacobo... ...donde se nos indica que no tuviéramos tanta prisa... ...que en diciembre del 2016 es cuando comienza... ...o se nos anuncia que se va a producir el traslado... ...quiero recordarle a la delegada de Gobierno... ...que el Santa Ingracia desde el año 2006... ...empieza la petición del traslado de este centro... ...que bueno, pues es conocedora el Ayuntamiento de Linares... ...que hay que agradecerle siempre la predisposición que ha tenido... ...que la Escuela Oficial de Idiomas... ...es en el año 2009 cuando tiene que salir... ...por problemas estructurales del edificio... ...y son acoplados provisionalmente en el cástulo... ...quiero recordarle también que la plataforma pro traslado... ...en el curso 2015-2016... ...ante la inanición de las Administraciones... ...decide organizarse y constituirse como plataforma pro traslado... ...estamos hablando de septiembre del 2015... ...que durante ese periodo... ...hemos estado en continua comunicación... ...con diversas reuniones, tanto con la Universidad... ...como con la propia Delegación de Educación... ...que nosotros siempre hemos sido muy proactivos... ...hemos dado soluciones... ...quiero recordarle tanto a la delegada Yolanda Caballero... ...como a Anacobo... ...que nosotros en el verano del 2016... ...fue cuando vimos la solución... ...que era a través de un convenio... ...entre la Universidad... ...de una cesión de uso... ...quiero recordarle también a Anacobo... ...que fue en ese año 2016... ...cuando desde esta plataforma se hizo la primera valoración... ...de lo que podía costar el traslado... ...es decir, no es una lucha de diciembre del 2016... ...en el 14... ...el día 14 de diciembre del 2016... ...lo que ocurre es que se nos comunica... ...que ya había acuerdo entre la Universidad... ...y la Junta de Andalucía... ...para realizar el traslado en el curso 2017-2018. Nosotros hemos sido siempre... ...muy persintentes, muy argumentarios... ...como he estado contando... ...hemos sido correctos y educados... ...también hemos sido comprensivos y pacientes... ...pero desde la Asamblea del otro día... ...dejamos de ser comprensivos y dejamos de ser pacientes... ...porque lo que está ocurriendo... ...es urgente. Se nos dice también... ...que los centros... ...tanto donde está la Escuela Oficial de Idiomas... ...como donde está el Santa Ingracia... ...pues que son centros decentes... ...efectivamente, no son pocilgas... ...pero... ...la Delegada de Gobierno... ...y la Delegada de la Consejería de Educación... ...son conocedoras de las deficiencias que tiene este centro... ...los incumplimientos que tiene este centro... ...en materia de accesibilidad... ...en materia de seguridad... ...en materia de evacuación contra incendios... ...que no son centros... ...para hacer una actividad docente... ...en el siglo XXI... ...ni tampoco en el siglo XX... ...que la Escuela Oficial de Idiomas... ...está en un edificio prestado... ...con casi mil alumnos matriculados... ...donde no puedan hacer la actividad... ...y desarrollar su actividad docente... ...en condiciones... ...porque no reúnen... ...las condiciones... ...para hacer... ...una educación de calidad... ...pero nosotros seguimos... ...en nuestras trece... ...en octubre... ...del 2017... ...del año pasado... ...nos comunica... ...la delegada de Educación... ...donia Yolanda Caballero... ...que el problema... ...era la burocracia... ...que tenía la Junta de Andalucía... ...en ese mismo año... ...en el mes de noviembre... ...la delegada Anacobo... ...nos recibe... ...que hay que agradecérselo... ...y nos comunica... ...que... ...durante... ...este proceso... ...se ha estado en negociación... ...con la universidad... ...que está... ...próxima... ...a la firma de un convenio... ...de hecho nos dice... ...que la... ...que la... ...consejera... ...donia Soya Gaya... ...va a... ...a realizar una visita... ...próxima... ...en dos semanas... ...para la firma de este convenio... ...y... ...va a tener una reunión... ...con los directores de la educación pública... ...estamos en febrero... ...del 2018... ...han pasado... ...pues desde noviembre del 2017... ...ahora han pasado bastantes meses... ...y esa... ...esa comunicación... ...y esa visita... ...no se realiza... ...el problema burocrático que existe... ...parece ser... ...que es un problema legal... ...interno de la Universidad de Jaén... ...donde no puede firmar convenios... ...con... ...ocesiones de uso... ...de más de cuatro años... ...y eso nos lleva... ...a hacernos varias preguntas... ...realmente ese es el problema... ...realmente... ...el problema es... ...que no hay... ...posibilidad de firmar una cesión de uso... ...hacer el traslado... ...e ir renovándola... ...o cambiar la legislación... ...hay... ...hay algún problema más detrás... ...que no se nos quiere contar... ...o voy a poner un símil... ...cuando un cirujano tiene un paciente... ...que tiene que operar de urgencia... ...y pide un bisturí de 10 centímetros... ...y no existe... ...opera aunque sea con uno de 4 centímetros... ...porque lo primero es salvar la situación de ese paciente... ...y luego ya más adelante... ...se verá si se retoca... ...o no se retoca su operación... ...y aquí ocurre lo mismo... ...la situación de ambos centros... ...tanto de la Escuela Oficial de Idiomas... ...como de Santa Gracia... ...es crítica... ...si hay una cesión de uso durante cuatro años... ...se coge la cesión de uso... ...se hace el traslado... ...y durante ese proceso... ...de cuatro años... ...pues se modifica la ley... ...o se cambian las condiciones del convenio... ...o se tenga lo que se tenga que hacer... ...pero no nos pueden estar... ...desde diciembre del 2016... ...que nos dijeron que en el curso 2017-2018... ...se iba a realizar el traslado... ...y a fecha de hoy no tenemos notificación... ...es más... ...hay varias situaciones que nos llevan a pensar mal... ...porque se nos dijo que íbamos a colaborar... ...en la realización del proyecto... ...para el diseño de espacio... ...tampoco se nos ha llamado... ...con todo esto vamos a hacer una... ...una serie de conclusiones... ...y vamos a empezar a movernos ya en otro ámbito... ...quiero que sea consciente la Junta de Andalucía... ...y la Universidad de Jaén... ...que nosotros no somos títeres... ...y que no somos invisibles... ...como ellos creen que hemos sido hasta ahora... ...a partir de ahora vamos a hacernos... ...visibles... ...y vamos a ejercer nuestros derechos... ...en nuestras obligaciones como ciudadanos... ...y vamos a empezar a exigir... ...lo que creemos que es... ...obligación de la Administración... ...que es conservar... ...y mantener una educación digna y con derechos... ...como tenemos que tener... ...por los ciudadanos que estamos aquí... ...como digo... ...vamos a plantear ya... ...nuestras reivindicaciones a otro nivel... ...dentro de las diversas... ...actividades que tenemos planeadas... ...una de ellas es... ...que los padres y madres del Instituto Santa Ingracia... ...le vamos a mandar una carta a la delegación... ...a atención de la delegada de gobierno... ...donde queremos que nos comuniquen por escrito... ...en qué situación... ...se encuentra el traslado... ...y para eso le damos un argumentario... ...el argumentario se basa simplemente en tres conceptos... ...en uno... ...que nos diga si la educación... ...que si las instalaciones... ...tanto el Santa Ingracia como la Escuela Oficial de Idiomas... ...es adecuada... ...para dar... ...una educación de calidad... ...que si son conocedores... ...que este centro... ...el Santa Ingracia... ...incumple la propia normativa que tiene la Junta de Andalucía... ...sobre la accesibilidad... ...si es conocedora... ...y que también... ...si es conocedora... ...que este centro... ...incumple la normativa básica... ...sobre construcción de centros educativos... ...sobre dotación de espacios... ...el código tónico de la edificación... ...y la normativa exigible... ...en cuanto a prevención de riesgos... ...como puede ser el incendio... ...entonces queremos que nos conteste por escrito... ...porque estamos ya... ...cansados... ...de que nos comunique cosas... ...que luego no cumple... ...a partir de este momento... ...comunicamos formalmente... ...a la ciudadanía de Linares... ...que... ...si esto no se resuelve... ...en un plazo corto... ...ya no vamos a ser pacientes... ...tiene que ser corto... ...empezaremos a pedir... ...aquellos colectivos y... ...asociaciones que en su día nos apoyaron... ...que estén atentos... ...porque empezaremos... ...con otro tipo de actuaciones... ...bueno, en función de cómo se vayan desarrollando... ...los sucesos... ...es decir... ...si vemos que... ...que esto no avanza... ...porque el curso prácticamente está terminando ya... ...es decir, ya no... ...no hay posibilidad... ...pues tendremos que ir a... ...a que se nos visualice... ...y que la propia delegación... ...pues tome medidas en el asunto... ...hasta que nos decidamos... ...hasta que nos sopesemos... ...cuáles son... ...esas situaciones que van ocurriendo... ...pues... ...iremos calibrando... ...eh... ...y concretaremos... ...lo que serán las actuaciones... ...¿Una manifestación? ...no se descarta ningún tipo de actuación... ...yo digo que la primera que es... ...tanto la Escuela Oficial de Idiomas... ...como los Andes Grancias... ...lo que vamos a hacer es una petición formal... ...por escrito... ...porque así no lo... ...así no ampara... ...la Ley 39 del 2015... ...que es del procedimiento administrativo común... ...de relaciones con la administración... ...lo que también nos ampara la constitución... ...que es que los ciudadanos y ciudadanas... ...tenemos derechos de información... ...por parte de las administraciones públicas... ...y ese es el primer derecho que vamos a ejercer... ...ya iremos ejerciendo todos derechos... ...pensamos que no hay relación de proyecto... ...es decir... ...aquí... ...cuando... ...cuando... ...la delegada de educación... ...nos comunica... ...que posiblemente haya un cierto retraso... ...creo que de la administración... ...no se está preparada... ...porque se podía tener un cierto retraso... ...en la negociación... ...en lo que es la firma del convenio... ...de excepción de uso... ...pero se podía ir avanzando en otro aspecto... ...como es la primera delegación del proyecto... ...estamos hablando de un local público... ...es decir... ...la administración tiene acceso a esos datos... ...no es un privado que está... ...lo tiene oculto por la Ley de Protección de Datos... ...sino que son locales públicos... ...que eso... ...seguro que la delegación tiene acceso a esa información... ...es decir... ...no tenemos constancia de que se haya empezado a trabajar... ...eh... ...si os dais cuenta... ...se están hablando siempre de los mismos presupuestos... ...2016 se presupuestaron para el presupuesto del 2017... ...los famosos 500.000 euros... ...que es un ratio que calculamos desde esta plataforma... ...dijimos... ...5.000 metros, 80 euros el metro cuadrado de rehabilitación... ...500.000 euros... ...pues ese mismo ratio, ese mismo importe... ...se ha metido en el presupuesto del 2018... ...es decir... ...pensamos que no están haciendo su trabajo. ... ... ... Gracias.